de Carazo iniciaron la entrega del bono complementario a jóvenes estudiantes que han alcanzado concluir con éxito sus estudios de bachillerato. En Carazo, en los municipios, en las comunidades donde atendemos estudiantes de secundaria y que van a bachillerato, están recibiendo el bono complementario que este buen gobierno ha asegurado, ha llegado y con un monto de 3.000 Córdoba, un monto de 3.000 Córdoba, es un monto que viene a ayudar a los gastos de promoción, que viene a ayudar a los gastos de manera personal a los estudiantes y es una gran dicha y una gran responsabilidad de este gobierno asegurar miles y miles de bonos a nivel nacional. Solo Daniel, al frente de este gobierno y la compañera Rosario Murillo son capaces de tener una alta preocupación por todo el proceso educativo de nuestro país. Los estudiantes se muestran agradecidos con la entrega de este bono que asciende este año a 3.000 Córdobas. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Segundo, al comandante Daniel, porque ha sido el único gobierno que se ha interesado porque los jóvenes estudian con 3.000 Córdoba, no me lo esperé. Viene a suplementar mucho gasto. Te doy primeramente gracias a Dios, ¿verdad? A nuestro comandante por hacer realidad este sueño de que nosotros como estudiantes teníamos preparado, ¿verdad? Que nosotros decíamos de que cómo íbamos a suplementar los gastos de nuestra promoción, ¿verdad? Pero ya gracias a nuestro comandante, a la compañera Rosario, de que ellos piensan en el bienestar de nosotros. Te agradecemos a Dios por habernos permitido culminar nuestra secundaria, a nuestro buen gobierno por habernos brindado esta gran ayuda, ya que es importante para nosotros. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado. María José Alemán culmina sus estudios de secundaria. Muy contenta, recibió su bono complementario que reconoce el esfuerzo y dedicación a sus estudios. Ha sido un sacrificio bastante grande, pero sí he contado, gracias a Dios, con el apoyo de mi familia para el cuido de mis hijos. Y nada, para adelante, quiero seguir mis estudios, a pesar de que es difícil, pero quiero seguir estudiando, quiero darles un mejor futuro a mis hijos y a mí como persona. Agradecer primeramente a Dios y al gobierno, porque hoy hay demasiadas oportunidades. El que no quiere estudiar es porque realmente no quiere, pero las oportunidades están. En total, más de 300 bachilleros en el municipio de Altagracia recibieron el bono complementario enviado por el gobierno de Nicaragua. Se van a entregar 317 bonos. El objetivo de esta entrega del bono complementario es que el estudiante utilice el bono en la graduación o en la continuidad de los estudios. ¿Cuánto te dieron? Bueno, 3.000 cordobas. Esperemos que me ayuden para seguir, porque esa es la idea, seguir y buscar una carrera técnica o una carrera profesional, pero yo voy a seguir. De manera general, en toda la isla, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación, entregó más de 500 bonos complementarios para Crónica TN Ochoariel Ortiz. El Ministerio de Educación del Departamento de León hizo entrega del bono complementario de bachilleros 2023 a estudiantes de quinto año de secundaria en el Instituto Nacional de Occidente Benito Mauricio Lacayo. Bueno, pues yo me siento agradecida con este bono, gracias a que hoy en este día, que nos dan 3.000 cordobas, ya que en otros años no nos han podido dar eso. Este, es una gran ayuda para nosotros, así económicamente, para que nuestros padres no gasten algo más, y pues ayudarnos con ese bono nosotros, y así poder salir un poco más adelante. Nos va a ayudar bastante este aumento, porque así vamos a poder invertir menos, lo que es la familia, invertir menos, porque gracias a este aumento nosotros vamos a tener más ayuda para las cosas que vamos a ocupar. El bono complementario está siendo entregado a más de 3.000 bachilleros del Departamento de León para contribuir a las familias y como parte del reconocimiento por concluir con éxito el año escolar. Esto es un reconocimiento que envía el comandante Daniel y el comandante Rosario, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, a los más de 3.000 bachilleros que vamos a tener en este ciclo escolar 2023. El gobierno de Nicaragua ha destinado 3.000 cordobas para cada estudiante de los colegios públicos que culminan el quinto año. El incremento al bono de bachilleros ha sido una alegría para las familias nicaragüenses. Para Crónica TN8, Excel Real. 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 Gracias.